Europa, un continente unido donde creemos en el bienestar común por encima de cualquier bandera. Aquí todo el mundo es respetado sin importar de dónde venga. Vivimos sin violencia, sin injusticia, sin desigualdades. Y lo más importante, cuidamos nuestro planeta porque nos importa más el cambio climático que el poder de las multinacionales. Imaginar la mejor Europa posible no va a hacer que Europa cambie, pero tu voto sí. Vota Compromiso por Europa. Vota Compromiso.